¡Mayo! 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 ¡Tierra! ¡y Millon! ¡isi ¿Donde estáis? Mira 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 es palas aqui ¿El que? Hola Para que es? ¡Hola! Hollyoologios chicos bienvenidos a un nuevoог video Estamos de vuelta con Timba con Ryus Y detrás esta el señor mayo que no se porque se esconde Hola, hola, porque vamos a un escondite Hoy vamos a jugar un escondite Pero os he traído a la pizzería De Five Nights at Freddy's Así que nada chicos Hoy vamos a jugar un gran escondite en la pizzería Le damos a empezar y... ¿A quién le tocará pillar? ¿A quién le tocará pillar? ¿A quién le tocará pillar? ¡A Mayo! ¿Y este escondite? ¿Vamos por aquí? Mira esto ¿Dónde está? ¡Qué bueno! ¿Esto qué es? Esta es la zona de... ¡Uy! ¡Soy Freddy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! Rios, ¿por qué tienes eso rojo? Que nos van a ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? No viene, no viene y todo esto ya está de cierto la luz no 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 de la estructura no 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 y no no Ahora si que puede Aquí, ir, 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 ir Dónde vaaas, sí baaaas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Yo no veo nada Uy, me voy a lavar las manos Me voy a lavar las manos No, 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 no No, 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 no Buena, buena, buena venga venga aquí le toca ahora pillar a mí me toca a mí voy a pillar o estoy en la en el escenario principal en el comedor y hay pastel de pizza pero dónde estáis estáis por aquí verdad donde va a contar un chiste en el escenario no me ha dejado y están por aquí los demás pero qué pizza rius o la que es una pizza pizza no no si yo estoy estoy haciendo una estoy y falta el mayo le toca a rius dice que venga él no 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 lo lo va yo no yo mayo mayo mayor de la que la ¿Dónde estáis? Mira esto para aquí, a ver Hola ¿Para qué es? ¿Para qué es eso? Hola No, no, no ¡Pero no vale eso! ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Ya me toca Hola Comiendo un poquito de tarta Comiendo tarta ¡Pero Timba, ¿qué haces aquí? ¡Pero no, te pegues! ¡Matarlo, matarlo! ¡Tarta! 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 ¡Eh! 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 ¡Oye, que os tengo que pillar yo a vosotros, no a vosotros a mí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Soy Freddy! ¡Soy Freddy! ¿Dónde está el Timba? ¿Tú lo ves? Creo que es este de aquí, eh ¡Ara, pillado, pillado! ¿Cuál está el Mayo? ¿Dónde estáis? ¡No sé! Como sé que le gustan mucho las tartas, estará por aquí, eh, Rius ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡Corre! ¡Me encuentran! ¡No, pero que aquí se sale! ¿Dónde está? ¡No me encuentran! ¿Y? ¿Dónde se ha metido? ¡Que estoy afuera! ¿Dónde está? ¡Dentro de ustedes! ¡Como que habla, habla, habla! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma ya! ¡Como nos ha hecho el lío! ¡Corre, corre, vamos a la pizzería, vamos a la pizzería! A la parte del comedor ¡Vamos, vamos, tal como que quiero un pizza! ¡Pizza, quiero pizza! ¡Pizza, ¿qué es eso?! ¡No, que viene! ¡Que viene! ¡Me pongo aquí! ¡Yo allí, contigo! ¡Estoy súper mal escondido! ¡Que esta chica aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hombre, un microondas! ¡Un microondas! ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Dónde está el microondas? ¡Un pollo! ¡No! ¡No! ¡Estoy en el baño! ¡Hola! ¡Puedo comernos un poco de carne! ¡Corre! ¡Pero por qué hay tanta gente aquí! ¡Pero por qué hay tanta gente! ¡Pero por qué hay tanta gente! Chicos, mirad, este es el ordenador, podemos ver a Mario desde aquí ¿Dónde? ¡Mira, mira! En realidad está apagado el ordenador ¡Espérate conociendo! ¡Hala! ¡Está verde! ¡Oye! ¿Y si cerramos para que no pueda entrar? ¡Ahí! ¡Pero hay que cerrar también! ¡Hay que cerrar también! ¡Hay que cerrar a los lados! ¡Hay que cerrar a los lados! ¡Ahora, mira, mira, chavales! ¡Ahora, a la que quieran entrar! ¡Lo, lo revintamos! ¡No, no! ¡Que no puede entrar! ¡No puede! ¡No puede entrar! ¡Dónde estaremos, Mayo! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Uso la habilidad! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ha pillado! ¡Ha pillado! ¡El timba! ¡El timba ha pillado! ¡Vente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Que la liamos! ¡No, no! ¡Pero no abras! ¡Hola, Rodrigo! ¡Rodrigo, Rodrigo, Rados! ¡No! ¡No! ¡Has matado! ¡Para tirar magia! ¡No! ¡No! ¡Si, que viene! ¡Que viene! ¡Rios! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡No me puedo salir! ¡Toma! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Me ha matado de unir! ¡No! Rios, pero que me ha cerrado la puerta... No podía salir Bueno, me vuelve a tocar Viene Víctor Víctor no nos vea nunca Víctor ya os ha visto ¿Dónde está la timba? Eh, fuera Pero que consiste en esconderse ¿Qué tal, Mayó? Vente que... ¡Uy, uy! ¡Hala! ¡Eh! ¡Gol! Pero que me ha pegado Hola ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡El timba te escapa! ¡Abre, abre aquí! ¡Abre aquí! ¿Dónde estás, timba? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿A quién le toca a esconderse? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡En baño! ¿Ah? ¿Pero dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? ¡Vaya voy! ¡Yo soy Freddy! ¡Quita! ¡Venga! ¡Uy! Soy Freddy ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Yo también soy Freddy! ¡Yo también soy Freddy! ¡Yo también soy Freddy! ¡No, tú no! ¡Tú no! ¡Tú no te escapa! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Yo soy este! ¡A ver! ¿Dónde estáis? ¡A ver! ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¿Dónde estáis? No estarán por aquí entre los pasteles, ¿no? ¡No! 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 ¡No está mal! ¡Yo soy! ¡Mira! Estoy en el baño! ¡Y yo estoy escondidísimo en esta habitación! ¡Y yo me llamo! ¡Yo me llamo Raal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venid! 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 ¡Que se ha ido al baño! ¡Que se ha ido al baño! ¡Dónde estáis? ¡Corre! ¡Corre! ¡Por dónde se sale! ¡Uy! ¡Provínez! ¡Que no funciona! ¡Aaah!. ¡Sí! 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 pirates! ¡Venid! ¡venid! ¡estámos de dentro! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Que viene! ¡Si viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Qué lío! ¡Aaah! ¡No se ha pillado! ¡Se ha�llado! ¡No! ¡¿No ha visto ! ¡No ha visto ! ¡No ha visto! ¡Vaome! ¡Varime! ¡Que bueno este pastel de queso! ¡Umm! ¡También este que rico pastel! ¡Este pastel de Visto! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si no podéis apoyar con un gran me gusta Muchísimas gracias por acompañarnos Pasaros por el canal de los compas que lo tenéis en la descripción Y un saludo a todos Adiós Adiós Chau, chau Chau